¡Ay, qué rica la cumbia! Báilalo Vertigo, mezcate bonito Julia dice que me tiene, yo digo que no es verdad Julia dice que me tiene, yo digo que no es verdad Porque choque un barregallo, algo que me puede dar Porque choque un barregallo, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando ¡Muévelo, cabroso! ¡Eso! ¡Uno soltero esta noche! Y así lo mueve Julia dice que me tiene, yo digo que no es verdad Julia dice que me tiene, yo digo que no es verdad Porque choque un barregallo, algo que me puede dar Porque choque un barregallo, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Muévelo, tomá las abrazas ¡Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando! ¡Muévelo tuya! ¡Ahí! Una vuelta a la señorita Una vuelta a la señorita Señorita, señorita Ya se dice, señorita ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Bresa! ¡Qué bárbara! ¡Vámonos con otra cumbia! ¡Esta brasa bonita, rica! Con Bertín y su condesa ¡Esta cumbia cadenciosa se llama Arnida! ¡Bresa, mi primo! ¡Condesa! Arnida hermosa Como la rosa Que yo tengo en mi jardín Te estoy pidiendo Con toda el alma Mujer bonita Que por favor me digas que sí Te estoy pidiendo Con toda el alma Mujer bonita Que por favor me digas que sí Yo te aseguro Arnida hermosa Que mi cariño es sincero Como a una diosa Mi alma te adora No quiero dudas Porque siempre yo estoy con los cerdos Como a una diosa Mi alma te adora No quiero dudas Porque siempre yo estoy con los cerdos Múmelo, múmelo Mira como baila mi tío Como lo goza mi tío Eso, eso Arnida hermosa Como la rosa Que yo tengo en mi jardín Te estoy pidiendo Con toda el alma Mujer bonita Que por favor me digas que sí Te estoy pidiendo Con toda el alma Mujer bonita Que por favor me digas que sí Yo te aseguro Arnida hermosa Que mi cariño es sincero Como a una diosa Calma, te adora No quiero dudas Porque siempre yo estoy con los cerdos Como a una diosa Calma, te adora No quiero dudas Porque siempre yo estoy con los cerdos Tira la cadera Tira la cadera Para, tira la cadera Para, tira la cadera Tira, tira, tira Tira la cadera Para, tira la cadera Para, tira la cadera Para acá Eso Tira la cadera Para, 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 para Tira la cadera Para, tira la cadera Para, tira Mujer bonita Y saliéndonos un poquito, saliéndonos un poquito del repertorio Improvisamos esta cumbia que nunca pasa de moda ¡Dicen! ¡Vámonos! Sí, 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 sí Y venga, y venga, y venga Ese pasito, ese pasito Adiós de Sebas Mendoza Disco Rifa de Pilicao Ese es el primer Ingeniero de Luces Oscar Mendoza Y así suena Y así goza Y eso Tini, eso Tini, eso Tini, eso Tini, eso Tini, eso Cabrosa Y que vivan los novios Que vivan los novios Viva, 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 viva ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gosalo, gosalo! ¡Abrosa! ¡Viva, viva, viva! ¡Abrosa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres, dos, ocho ¿Qué es lo que pasa con la cumbia? ¡Eso! ¿Qué va? Si no me están las mujeres más trabajadoras Y las mujeres más trabajadoras Con la mano arriba ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ayuda!